Bueno, supongamos entonces que teníamos los dos sistemas, el sistema de Alice y el sistema de Bob y supongamos que Alice preparó un spin usando algún aparato que siempre lo llamamos A en alguna orientación hacia algún eje entonces supongamos que ahora toma este spin Bob, pero no le dice cuál es este eje sobre el cual estaba el aparato orientado entonces por ahí le da una información parcial como que el eje en el cual estaba el aparato podría ser el Z o el X pero no más que eso, entonces ¿qué puede hacer Bob con esa información? Bueno, supongamos que si Alice preparó el spin en un estado psi entonces el valor de expectación va a ser este, como ya lo habíamos visto, la traza del producto exterior del operador L que nos da el valor de expectación de L con respecto a ese estado pero por supuesto, si tomamos otro, si en vez de psi tomamos un phi vamos a tener exactamente lo igual pero ahora tomando en cuenta desde el estado phi eso nos va a dar el valor de expectación ahora teniendo en cuenta este estado phi supongamos que hubiese 50% de probabilidad de que fuera el estado, el estado en el que preparó Alice fuera psi y 50% de probabilidad de que fuera el estado phi en ese caso el valor de expectación lo vamos a escribir como un medio de la traza de psi, producto exterior L más un medio, lo mismo pero ahora en el caso de phi entonces lo único que hicimos fue promediar sobre la ignorancia de Bobty que tiene sobre el estado que preparó Alice lo que vamos a hacer ahora es combinar esta expresión para formar un nuevo operador lo que vamos a llamar la matriz de densidad que va a contener toda esta información la matriz de densidad la vamos a llamar Rho la letra griega Rho y en este caso va a ser un medio de psi, producto exterior más un medio de phi también, producto exterior o sea tenemos los dos operadores de proyección, los proyectores de psi y phi respectivamente entonces ahora la forma de calcular el valor de expectación se hace con una notación mucho más simple que es simplemente la traza de Rho y L porque metimos todo esto junto y quedó el L afuera esta es la forma más compacta entonces de escribir el valor de expectación de L esto fue tomando en cuenta nada más que dos estados pero podríamos tomar muchos estados phi1, phi2, phi3, phi4, etc. y bueno, entonces cada uno puede tener su probabilidad nosotros habíamos dicho que cuando teníamos dos había 50 y 50 pero bueno, podemos asignarle una cantidad, una probabilidad a cada uno de los estados y así podemos hacer una matriz de densidad que tenga la probabilidad, nosotros era un medio cuando teníamos dos acá va a ser p1 con el proyector de phi1 más la probabilidad 2, phi2, el proyector de phi2 y así siguiendo con el resto el 3 va a tener su proyector 3 y así sucesivamente con todos los que haya el valor de expectación se va a calcular de esta misma forma con esta forma general de la matriz de densidad cuando la matriz de densidad corresponde a un estado simple, a un solo estado estamos hablando que lo que se llama un estado puro en cambio, en un caso mucho más general la matriz de densidad puede ser una mezcla de varios operadores de proyección en ese caso vamos a decir que estamos en un estado mixto entonces el estado puro está asociado a un estado simple y el estado mixto está asociado a estados compuestos entonces siempre estando la matriz de densidad en el medio bueno, es importante decir que el rho lo llamamos matriz de densidad pero es un operador solo es una matriz de densidad dependiendo de la base que uno elija y una vez que uno elige esa base uno puede hacer la representación en forma matricial con esa base si elijo una base A entonces cada componente va a ser A rho A' esto nos permite escribir el valor de expectación de L suponiendo que la representación matricial de L viene dada por los L A A' A entonces el valor de expectación de L va a venir dado por la sumatoria de los A y A' de los L A' rho A' porque bueno esto que está acá es el producto interno entre rho A' y A esto que está acá va a ser A L A' en realidad el A' va del otro lado A' A bueno y lo que tenemos acá acá podemos decir que tenemos la identidad en tal caso obtendríamos A L rho A' y esto por la definición de traza que lo teníamos por acá es no, acá no acá traza de alguien es la sumatoria ensanguchado entre los elementos los mismos elementos de la base o sea esto es la traza de L rho bueno cambié de orden pero exactamente lo mismo porque en general se cumple que la traza de A B es igual a la traza de B A a la traza de A la traza de A